Muy buenas noches. En nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Innovaciones en Minería. Para dar inicio a nuestro programa, saludamos a nuestros invitados en la mesa de honor, el ingeniero Jorge Álvaro Hurtado, decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, a quien le pedimos un fuerte aplauso para él. A nuestro expositor de esta noche, el ingeniero Roque Benavides Ganosa, presidente de Buenaventura. Un aplauso también cordial para él. No quería pasar los saludos sin mencionarlo al doctor Modesto Montoya, quien gracias a él se ha tenido la gentileza de tener hoy día a nuestro expositor, el ingeniero Roque Benavides. Saludamos también a quienes nos siguen a través de nuestras señales virtuales vía Blackboard y transmisión directa vía streaming. Gracias por acompañarnos. Y a todos ustedes, claro está, que hoy día van a tener una excelente conferencia. Antes de iniciar, recomendamos poner sus celulares en la opción de vibratorio a fin de no interrumpir el curso de la conferencia. Ahora sí, invitamos al doctor Jorge Álvaro Hurtado para las palabras de inauguración. ¿Aplausos? Muy buenas noches, ingeniero Roque Benavides Ganosa, señores miembros del Colegio de Ingenieros del Perú, a nombre del Consejo Nacional, quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes aquí asistentes a este evento, así como a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión Blackboard y streaming de nuestras redes de Internet. Quiero muy brevemente indicar que el ingeniero Roque Benavides Ganosa es ingeniero civil, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene además un MBA de Henry School of Business de la Universidad de Reading y también ha completado el programa de desarrollo ejecutivo de la Universidad de Harvard School of Business y el programa de gestión avanzada de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Es gerente general de la compañía de minas Buenaventura desde el 2011 y director desde el 2004. También ha sido miembro de directorio de ocho compañías relacionadas con Buenaventura y el Banco de Crédito del Perú. Anteriormente ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. También debo mencionar que es nada menos que vicepresidente del patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería. Con este preámbulo dejo en el uso de la palabra al ingeniero Roque Benavides Ganosa, a quien agradecemos muy sinceramente su presencia en esta noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros, a Modesto Montoya, y por supuesto a mi amigo querido, el ingeniero Jorge Alba, con quien nos une pues muchísimas relaciones, especialmente la memoria de mi padre, Alberto de Navides, que falleciera hace casi tres años y que por supuesto le tenía una chochera especial a la Universidad Nacional de Ingeniería. Él, como ustedes saben, fundó el patronato de la UNI y hasta su fallecimiento fue el presidente del patronato de la UNI. Él entendía, como lo entendemos muchos, de que hay que devolver la Pachamama, hay que devolverle a su universidad. Y por supuesto trabajó muchísimo porque la Universidad Nacional y en general la Universidad Pública fuera mucho más integrada a la sociedad y por supuesto contribuyera a que la juventud pudiera prepararse. Realmente lo que diferencia a la gente no es pues el dinero, no es el carro, no es la ropa, es la educación. Y en ese sentido yo destaco por supuesto la labor de don Jorge Alba, que es rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Así que muchísimas gracias Jorge por tu presentación. Modesto Montoya me pidió, después de una presentación que tuvimos también en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde hablamos sobre la innovación en minería, de que él iba a tener un ciclo de charlas y que si yo podía un poco volver a hacer esa presentación, pero que está en algo mejorada. Y esa es la presentación que yo vengo a hacerles a ustedes. Muchas veces se critica al sector minero porque se dice que no agrega valor, se dice que no genera suficiente puesto de trabajo, se dice que no contribuye todo lo que debería contribuir con la sociedad. Y yo creo que eso tiene que ver con que no comunicamos bien, que no informamos bien. Y entonces cada oportunidad que se nos brinda de poder expresar lo que realmente es el sector minero, yo lo aprecio muchísimo. La oportunidad de venir y hablar de innovación en minería, de demostrar la cantidad de tecnología que se aplica en minería, es una oportunidad y sobre todo si, como se me ha explicado, acá estamos grabando para una serie de lugares en todo el Perú. El sector minero es probablemente el sector que más contribuye en cuanto a la economía nacional. Yo entiendo, por supuesto, hay otros sectores que también contribuyen. En la última campaña presidencial, por ejemplo, un grupo político insistía, hay que desarrollar el turismo y no la minería. Hay otros que dicen agua sí, oro no. Hay otros que dicen agricultura sí, minería no. Pues yo, sinceramente, como peruano, como un peruano que quiere a su país y que quiere vivir en mi país, pues yo creo que nosotros tenemos el derecho y la obligación de desarrollar todos los sectores. Por supuesto, con eficiencia, con cuidado del medio ambiente y con respeto a las comunidades. Eso es lo que la minería responsable en nuestro país hace. No puedo hablar por el otro tipo de minería del cual se discute mucho y que, por supuesto, yo entiendo de que hay la minería informal, hay la minería ilegal, pero la minería de la que vamos a hablar es la minería que aplica tecnología, que cuida el medio ambiente y respeta, por supuesto, a las comunidades. La constante innovación nos hace ir a muchos más procesos con muchísimo más tecnología, con automatización de los procesos, con tecnologías de la información, con biotecnología. Todo esto, toda esta tecnología, todas estas nuevas técnicas, lo que hacen es contribuir, agregar valor al sector minero. Uno de los aspectos que siempre se habla es que el sector minero no agrega valor. Y yo creo que eso tenemos que descartarlo. Sinceramente, cuando uno se pone a pensar que la sierra del Perú es donde están la mayoría de los yacimientos, y cómo hacemos para justificar carreteras, electrificación, cómo hacemos para justificar obras de agua, hidráulicas, en toda la sierra del Perú, si no es con actividad económica en los Andes del Perú. Nosotros sí creemos que el sector minero agrega muchísimo valor. Ustedes comprenderán yacimientos que no son explotados ni para Dios ni para el diablo. Necesita la mano del hombre para convertirla en una actividad económica. Los yacimientos se encuentran, las minas se construyen, las minas requieren de la mano del hombre para poder agregar valor a esa producción y que eso sirva para la sociedad. La importancia de la innovación en el sector minero tiene que ver con el incremento de la productividad y también este es un aspecto que es fundamental, que tenemos que entenderlo en el sector minero. Mucha gente dice que el sector minero se desarrolla porque los precios son buenos, porque los precios subieron. Quienes trabajamos en el sector minero entendemos perfectamente que de lo que se trata no son de precios, sino se trata de costos. Ustedes comprenderán que la onza de oro, la onza de plata, la libra de cobre que se produce en el Perú o se produce en cualquier otra parte del mundo, se vende exactamente al mismo precio en los mercados internacionales. No hay diferencia entre la onza de oro o la libra de cobre del Perú con la de Chile, la de Australia, la de Canadá o la de Estados Unidos. De lo que se trata acá es de competir en un mercado absolutamente global donde lo que importa es la eficiencia en producir. Y la eficiencia se ve reflejada en nuestros costos de producción. Por lo tanto, el sector minero no compite sino con sus costos. La minería es costos y no necesariamente precios. Los precios, por supuesto, contribuyen. Y cuando los precios suben es cuando las empresas mineras tenemos la obligación de invertir más en tecnología para poder estar preparados para los momentos de los precios bajos. Por lo tanto, es importante que hay que mejorar los índices de productividad, de rentabilidad, que nos permita hacer más inversiones. El uso de tecnologías más limpias y amigables con el medio ambiente es algo que tenemos muy en mente en el sector minero. La automatización de los procesos, la mejora de los índices de seguridad y, por supuesto, los sistemas de información que son fundamentales. Hay dos tipos de innovaciones. Las disruptivas, y esto lo he discutido internamente en Buenaventura, las disruptivas son las nuevas, las que hacen las cosas distintas. Implica el replanteamiento o cambio de procesos. En los últimos años, en minería se han dado una cantidad de procesos nuevos que esencialmente es innovación disruptiva. Yo no puedo dejar de mencionar a don José Valdés, al ingeniero José Valdés Calle, un hombre tan inteligente, tan abocado al tema tecnológico. En alguna oportunidad me invitó a hacer una conferencia cuando recién comenzaba Llanacocha, allá por los comienzos de los 90. Y yo le explicaba que Llanacocha, por supuesto, existe millones de años. Que Llanacocha tuvo una cantidad de empresas que la exploraron y que no la encontraron. Hubo una misión inglesa, hubo una misión japonesa, estuvo la Cerro de Pascua. ¿Por qué recién en la década de los 90 se llega a descubrir Llanacocha? Y es que lo que cambió fue la tecnología de procesamiento. En Llanacocha, que es un yacimiento de baja ley de oro, en óxidos, por supuesto, pero cuando recién pudimos tener la tecnología de la lexiviación en pilas, es que se convirtió en rentable. La tecnología hizo que Llanacocha pudiera ser rentable y, por supuesto, que haya producido cerca de 36 millones de onzas de oro desde el año 93 a la fecha. Lamentablemente, hoy, por diversas razones, no necesariamente técnicas, la producción viene cayendo y, bueno, esperamos poder mantener un nivel de producción de cerca de 600 mil onzas en el largo plazo. No es fácil trabajar especialmente en esa zona del Perú, pero estamos haciendo un gran esfuerzo. La lexiviación bacteriana de cobre. El caso de Cerro Verde es un caso muy interesante. Se decía, ustedes saben que Anaconda, la empresa americana, no la chilena, porque hoy día tiene el nombre Anaconda, la empresa chilena, pero la empresa americana, denunció y tuvo la propiedad de Cerro Verde desde 1916. Y desde 1916, hasta que fue expropiada por el gobierno militar en la década de los 70, la mantuvo Anaconda. ¿Y por qué no desarrolló un yacimiento como Cerro Verde, que hoy día es realmente un ejemplo de yacimiento de cobre? Porque esencialmente había una capa de óxidos encima de los sulfuros que están abajo. Y en esa época no existía la tecnología para el procesamiento de los óxidos de cobre. Mi padre siempre repetía que el presidente de Anaconda decía, Cerro Verde es un gran yacimiento. Qué pena que tenga una capa de óxidos de cobre encima. Hoy día lo que se busca es óxidos de cobre porque son de menor costo de producción. Así es como ha cambiado la tecnología en el sector minero. Las autoclaves para minerales que no pueden ser flotados, por supuesto que ha avanzado muchísimo. Hay autoclaves con presión que permite oxidar estos minerales y luego poder tratarlos y poder recuperar. El futuro es el futuro de toda la tecnología de la industria. Seguramente habrán dentro de no muchos años minas subterráneas donde no ingrese la gente, que todo pueda ser manejado con robots o a la distancia. Los camiones, los grandes camiones en las minas de Tajo Abierto, ya se está hablando de que vayan sin tripulante, sin chofer y que por supuesto puedan haber mucho más eficiencias. Y el procesamiento de minerales complejos también viene avanzando. Ustedes comprenderán que descubrir un yacimiento está muy bien. Pero hay que buscar la solución metalúrgica para que ese yacimiento devenga en económico. Y en ese sentido, todos los procesamientos metalúrgicos contribuyen a agregar valor. La innovación progresiva es la que genera más eficiencias. Lo que venimos haciendo, hacerlo mejor. De eso se trata la innovación progresiva. Y por supuesto, muchas de las cosas que se están haciendo son sistemas de control avanzado, desde la mina hasta la planta. Tratar de que sea mucho más eficiente todo el proceso que ya venimos haciendo. Mayor tamaño de equipos mineros. Cuando uno ve camiones de 300 y 300 y pico toneladas, cada camión, es evidente que ahí se viene reduciendo costos y se va aplicando nueva tecnología para potenciar lo que ya venimos haciendo. Tratamiento de aguas con resinas, membranas y bacterias. Y por qué no decir la exploración con drones. El otro día conversaba sobre la exploración que estamos haciendo en una zona en la provincia de Castilla, en Arequipa. Y al parecer no había carretera. Yo le preguntaba a los geólogos, ¿y cómo vas a hacer para explorar estos cerros? Claro, nada va a sustituir un par de botas. Van a tener que caminar de toda manera los geólogos. Sin embargo, me dijo, hemos contratado drones. Y manejaban los drones desde la zona donde estaba la carretera y hacía que volara para ver exactamente qué cosa es lo que había. Al final tendrán que caminar. Pero los drones son una contribución enorme a la exploración minera. Me decían como anécdota que en la frontera entre los Estados Unidos y México hay drones que vuelan permanentemente todas las mañanas y que por supuesto vienen de los Estados Unidos para saber qué están haciendo, no necesariamente en exploración geológica en México, pero para saber qué están haciendo muchos de los que hacen algunos actos ilícitos en la zona de México. Pero lo cierto es que los drones han sido una contribución enorme para la exploración. Las innovaciones tecnológicas que han habido tienen que ver con cuestiones como la flotación que fue inventada a comienzos del siglo XX, la minería a tajo abierto, el convertidor Pierce-Smith, el block caving, hoy día hacen por los taladros largos, en fin, las fundiciones, el tratamiento de los minerales oxidados de cobre. Ha habido muchísimos avances en el sector minero en estos últimos años. ¿Cuáles han sido los aportes de esta innovación en minería? La exploración inteligente, la identificación de minerales para que determinan su composición química, propiedades físicas directas en el campo. Hoy día ya estamos adquiriendo equipos que pueden hacer un análisis del mineral in situ, sin tener que ir al laboratorio. No es tan preciso como los laboratorios, pero hoy día se puede tener una composición del mineral en el lugar que da una indicación de cómo viene la mineralización. Recuerdo también mucho que durante muchos años se mandaba hacer análisis a los laboratorios y por tres o cuatro metales le cobraban un monto de dinero. Hoy día le hacen a uno un análisis de mineral gráfico de 40 elementos y el costo ha bajado sustancialmente. Hoy día tenemos pues mucho más información de laboratorio. Detectar depósitos cada vez más profundos. Algún día tendremos depósitos submarinos. Yo siempre insisto que en el Perú no se conocen muchos yacimientos que no tengan afloramiento en superficie. Uno de ellos es, por supuesto, San Gregorio en la zona de Cerro de Pasco, pero que está al costado de Colquijilca. En el Perú, si ustedes se ponen a pensar, no existen todavía yacimientos a dos kilómetros de profundidad que no tengan afloramiento en superficie. El potencial minero de exploración de nuestro país es enorme y creo que tenemos la obligación de ponerlo en valor en beneficio de la sociedad, en beneficio de quienes, por supuesto, viven en las zonas alrededor de los yacimientos mineros. Para modelar estos depósitos, hoy día existen pues tecnologías en 3D que nos permiten programar, proyectar, desarrollar los yacimientos. Con minados eficientes que tienen que ver con los últimos avances de la robótica. Hoy día los equipos se manejan a distancia. Yo creo que hacia el futuro los equipos podrán manejarse desde superficie y no tendrán que ingresar, por lo menos, a las minas subterráneas. Y en el caso de los tajos abiertos se podrán manejar a distancia. El monitoreo en tiempo real del mineral desde la mina hasta la planta, generando eficiencias que permitan reducir los costos. La simulación del diseño de mina para probar diferentes opciones. Nosotros cada vez que tenemos un proyecto, pues tiene que ir analizándose cómo sería con mayor tonelaje, con menor tonelaje, si es que la cancha de relaves o el tajo abierto se ubica en tal o cual situación o cual posición. Todo eso tiene un impacto sobre el CAPEX y por supuesto sobre el OPEX, sobre el costo de capital y sobre el costo operativo del yacimiento cuando esté en operación. En términos de procesamiento de minerales, hoy día realmente las tecnologías que se utilizan son cada vez más limpias. Hoy día en el sector minero formal, en el sector minero responsable, nosotros decimos que es eficiente y es rentable la minería limpia, la minería que no contamina. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en convencer a la población, a la gente en el Perú, de que el sector minero formal es un sector que anda buscando las mejores y las más limpias tecnologías. Uno de los temas sobre aspectos medioambientales que mucha gente no entiende, creen que todo es regulación. Yo les puedo asegurar que en el caso de Compañía Minas Buenaventura y los que estamos inscritos en la bolsa, que tenemos accionistas de fondos de inversión de todo el mundo, a nosotros no solamente nos fiscaliza el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, a nosotros nos fiscaliza los fondos de inversión, porque los fondos de inversión no quieren invertir en empresas que contaminan. Nosotros tenemos una responsabilidad, el día que hay un escándalo medioambiental, el precio de la acción cae. O sea, no creamos que lo queremos hacer por buena gente, es una necesidad. Hoy día es fundamental utilizar tecnologías limpias y eso es lo que está haciendo el sector minero moderno en nuestro país. Hay que incrementar el valor agregado a las materias primas, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos que integrarnos más con la industria, la industria que debe utilizar los metales que se producen en nuestro país. La factibilidad para el tratamiento de minerales complejos. Hoy día en el Perú tenemos muchísimo cobre arsenical. Nosotros tenemos que llegar a una solución para poder tratar ese cobre arsenical y que no sea penalizado por el mercado, por las fundiciones. Hoy día que se discute tanto de la Oroya, a veces escucho yo a algunos políticos, no mencionaré nombres, que dicen que la Oroya debería tratar todos los minerales de Toromocho porque tiene arsénico. No sé cómo se hace eso, pero en fin, habrá que evaluarlo desde el punto de vista medioambiental y técnico. No se trata solamente de generar actividad económica o de cuidar puestos de trabajo que son muy importantes, pero que tenemos que ser muy cautos. Hoy día políticamente no es correcto decir que no nos preocupe el medioambiente. Nos tiene que preocupar el medioambiente porque tenemos que dejar un mundo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Los sistemas de análisis químicos más complejos, como decía, hoy día 40 elementos y el costo es muchísimo menor de lo que era hace muchos años. Balances de masa y energía con alta precisión. Las condiciones de trabajo más seguras. Usted comprenderá que el principal activo de cualquier empresa minera, de cualquier operación, es el ser humano, el capital humano. Y eso tenemos que preocuparnos de que las condiciones sean lo más seguras posibles, con mejores comunicaciones dentro de la mina, con medios de transporte de mineral más sofisticados y por supuesto con respuestas de emergencias que pudieran presentarse, que todo eso requiere mucha actividad tecnológica que se viene dando. Y en términos de medioambiente, el uso eficiente de recursos, la energía y el agua. Si es que hay algo de lo que la gente se queja, es por qué me contaminan el agua. Por supuesto eso hay que demostrarlo. No se trata simplemente de decir que el agua está contaminada. Por eso es que los monitoreos con las comunidades, los monitoreos de agua son muy importantes y hay que hacer uso adecuado del agua. Más adelante hablaré específicamente sobre ese tema. Tratamiento eficiente de soluciones ácidas. Uno de los grandes problemas en minería y en el mundo es los efluentes ácidos que no podemos permitir que lleguen al medioambiente. Tratamiento de relaves para darle valor agregado. Las tecnologías limpias que reduzcan las emisiones y los efluentes que el sector minero puede generar. Fíjense, en el caso del sector minero, el sector minero es el principal consumidor de energía en el Perú. Y por supuesto es el responsable, entre comillas, de que el sector eléctrico en nuestro país se haya desarrollado. Si no existiera la demanda del sector minero, este sector eléctrico tan pujante no hubiese podido desarrollarse. Hoy día dependemos más de los hidrocarburos con el hecho de que Camisea está operando, pero durante muchísimos años ha sido la energía hidroeléctrica la que ha primado en nuestro país. Y por supuesto eso tiene que ver con la sierra de nuestro país, las diferencias de alturas que permiten generar energía con reservorios que a su vez se permite que caigan y generen energía a través de las turbinas hidroeléctricas. La energía generada en el Perú es básicamente energía fósil, pero principalmente es gas y por supuesto la energía hidroeléctrica. La industria minera representa el 25% del consumo de la energía. Cada uno de cada 4 kilovatios es consumido por la industria minera. Y esto es porque han habido otros sectores que se han venido desarrollando, pero en una época el sector minero representaba cerca del 50% del consumo de energía, lo cual tiene que ver con ese valor agregado. La gente dice, no se genera valor agregado. ¿Ustedes creen que el desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país no es un valor agregado? Es evidente que ahí también hay una contribución del sector minero. Pero eso no le quita que podamos tener energías alternativas, la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica por supuesto, la energía geotermal. Todas estas energías son utilizadas también por el sector minero. Ahora, el Perú ha tenido la virtud de conectarse con las líneas de alta tensión y hoy día es mucho más fácil y por supuesto más barato y más eficiente estar interconectado. Las zonas que no tienen la interconexión hay que buscar estas energías alternativas. Muchos pueblos de la sierra de nuestro país consumen la energía solar, pero son paneles relativamente chicos. Creo yo que cada vez más utilizaremos esta energía. Depende del costo. En Chile entiendo que se viene desarrollando mucho la energía solar, porque el costo por kilovatura en Chile está por encima de los 12 y 13 centavos por kilovatura. En el Perú tenemos energía a 5 o 6 centavos por kilovatura. Eso hace que la energía solar, las energías alternativas, no sean tan rentables en nuestro país como sí lo pueden ser en otros países donde el costo de energía es muchísimo mayor. La innovación en términos de la molienda y el chancado es fundamental. Hoy día hay equipos que consumen mucho menos energía y por supuesto generan los mismos resultados. El equipo minero que se utiliza hoy día es ciertamente distinto que el equipo minero que se utilizaba hace 20 o 30 años. Hoy día la eficiencia del chancado con presión es mucho mayor que lo que era el chancado con el golpe o con la atricción. El uso de tecnologías innovadoras implica un menor consumo de energía, incrementando la eficiencia y por ende la productividad y reduciendo los costos. Los equipos que se han desarrollado hoy por hoy son mucho más eficientes de lo que eran en el pasado. En el tema del agua, el sector minero usa menos del 1% del agua disponible en nuestro país y en la próxima lámina así lo demostraré. Los pasivos ambientales de actividades mineras antiguas causan deterioro de la calidad del agua y por lo tanto hay que enfrentar esos pasivos medioambientales, cosa que se viene haciendo en nuestro país con nuevas tecnologías. El uso eficiente por otros usuarios como el riego tecnificado y por supuesto los reservorios que son tan importantes en nuestro país. Procesos eficientes que reduzcan el consumo en procesos mineros, la desalinización del agua de mar en zonas críticas, implementación de sistemas automáticos de motintoreo y consumo de calidad. Yo quisiera un poco comentar el tema de la desalinización y hay ejemplos que realmente no favorecen la desalinización. Un caso típico y yo no tengo nada que ver con el proyecto Tía María, es el caso del Valle del Tambo. Siempre se dice que los agricultores del Valle del Tambo se oponen al desarrollo de Tía María porque no quieren que tomen su agua, que no toquen su agua. Sin embargo, no sé si ustedes son conscientes, que el Valle del Tambo es un valle naturalmente contaminado con boro. Es un valle que en la época de estiaje, cuando bajan las aguas, la concentración de boro aumenta. A Sauden Perú le dicen, usted no me toque el agua, usted trae el agua de mar, la desaliniza, la trae 50 kilómetros de distancia y la levanta a mil metros. Y yo me pregunto, Sauden va a traer la cantidad de agua que pueda necesitar si es que se desarrolla el proyecto Tía María. Y en el Valle del Tambo, en la parte alta, existe el proyecto de Paltiture, que es un proyecto de reservorio que se conoce hace muchísimos años, que permitiría regular las aguas, que permitiría que las aguas fluyeran durante más meses del año, que permitiría descontaminar las aguas con boro y que, por supuesto, permitiría que los agricultores tengan más agua durante más tiempo y poder desarrollar con esas aguas también el proyecto Tía María. En un colegio de ingenieros como el que nos acoge, es evidente qué es lo que le conviene más al Perú y, por supuesto, a los agricultores del Valle del Tambo. Y lo que más le conviene es que se desarrolle el reservorio de Paltiture y que haya agua para todos en el Valle del Tambo. Mucha gente quiere que haya la confrontación entre la minería y la agricultura. Y creo que en política parece que eso paga, porque muchos de los congresistas, muchos de los políticos de nuestro país han ganado imagen con eso. Yo soy de los que creo que lo que debería realmente generarse es la hermandad del agua y no la confrontación del agua. La hermandad del agua que significa que el sector minero, con su tecnología, con su inversión, con su capacidad de gestión, debería construir muchos más reservorios que permitirían regular las aguas y, por supuesto, permitiría generar más energía hidroeléctrica. Eso es lo que le convendría al Perú y el caso del Valle del Tambo es un caso clarísimo. Otro ejemplo que también me es muy grato es el caso de Cerro Verde. Ustedes saben que Cerro Verde hizo una ampliación. Hoy día es la planta concentradora más grande del mundo. Cerro Verde está en Cerro Verde, 360 mil toneladas por día de procesamiento. ¿Con qué agua está trabajando Cerro Verde? Está trabajando con el agua del desagüe de Arequipa. Y esa agua, ese desagüe, iba al río Chile y, por supuesto, estaba contaminado el río Chile. Hoy día, Cerro Verde capta todo el desagüe, limpia el agua y con eso opera la planta. Y, por supuesto, los residuos que tiene que botar, porque esa agua ya limpia, regresan al río Chile, pero ya sin contaminar. Ese es un caso típico de un aspecto medioambiental súper positivo. Las aguas del río Chile estaban contaminadas, pues Cerro Verde ha logrado captar el desagüe, ha limpiado esos desagües, utiliza esas aguas y los excedentes que puedan haber regresan al río Chile, pero ya aguas de consumo para la agricultura que no están contaminados. Creer que todos los proyectos mineros contaminan es no entender que en el mundo ya se han desarrollado tecnologías para poder generar valor a la hora que se desarrollan proyectos económicamente rentables. A mí este cuadro me impacta mucho. Se habla siempre de que el sector minero consume mucha agua. En cada año, en el Perú, recibimos dos millones de millones de metros cúbicos de lluvias. Dos billones en castellano, no en inglés. Dos millones de millones de metros cúbicos. Y consumimos, todo el Perú consume 20 mil millones de metros cúbicos. El Perú consume 1% de todo el agua de lluvias que recibe en el año. Mucho de eso se va, por supuesto, a la cuenca del Atlántico, a la cuenca del Amazonas. Algo viene, muy poco viene hacia el Pacífico y algo se va hacia la cuenca del Titicaca. De ese 1% que consumimos, el sector agrícola consume el 80%. La población consume el 12%. La industria consume el 6%. Y la minería consume el 1%. Vale decir, el sector minero consume el 1% del 1%. 0.01% del agua es lo que consume el sector minero en nuestro país. Creer que nosotros consumimos mucha agua es un absurdo, es una mentira, es una falacia. Y en muchos casos, si no la mayoría de ellas, se recircula el agua. Porque finalmente traer el agua a las operaciones cuesta. Y dentro de lo que significa la eficiencia, lo que significa aplicar nuevas tecnologías, lo que se hace es recircular el agua permanentemente. Ejemplos de innovación que han sucedido en una empresa como Buenaventura y seguramente en otras tantas empresas. Pero a nosotros siempre nos gusta un poco pisar tierra y decir qué cosa es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos los analizadores portátiles para agua, pero también para minerales. El análisis de ensayos químicos completos que nos permite tener una idea de las muestras de mineral. Análisis XRD, geoposicionamiento con GPS. Hoy día ya no existe la discusión de dónde está tal o cual denuncio. Cuando nosotros comenzamos a trabajar y veo muchas caras jóvenes, nosotros veíamos los puntos de referencia. Y a veces esos puntos de referencia no los cambiaban. Algunos eran la cúpula de una iglesia y de repente la iglesia se caía por un terremoto o lo que fuera y ya no existía ese punto de referencia. Hoy día con los GPS ya no existen esos problemas y por supuesto nosotros lo aplicamos. Espectrofotometros, metros portátiles con ensayos químicos, laboratorios móviles que nos permiten por supuesto tener información más rápido, mediciones de densidad de mineral, modelamientos en 3D, simuladores de minado, sensores de radar y por supuesto plantas modulares. Nosotros venimos aplicando eso y mucho más tecnología. Tenemos un caso muy interesante donde ya la unión entre minería y agricultura es impresionante. Nosotros durante muchos años hemos batallado por el tratamiento de mineral de la mina de Uchuchacua que queda en la provincia de Hoyón, en el departamento de Lima. Suena a Lima ciudad, pero eso está a 4.500 metros de altura en el límite con Cerro de Pascua. En esta mina el mineral es mineral de plata que viene con alto contenido de manganeso. Durante muchísimos años con la contribución de un ilustre metalurgista del Perú ya fallecido, don Carlos Plengue, se desarrolló la tecnología de lixidiación del manganeso. A 4.500 metros de altura cualquier proceso metalúrgico es más difícil que a nivel del mar. Durante años batallamos y por supuesto teníamos el proceso. Sin embargo, tomamos la decisión de traer ese proceso a la costa. ¿Por qué teníamos que hacerlo? Porque el manganeso nos lo penalizaban muchísimo en el mercado y no solo eso, sino que ese mineral de manganeso tenía la característica que cuando bajaba a la costa y tenía más oxígeno comenzaba a humear, se comenzaba a incendiar y por supuesto los barcos no nos permitían exportar ese concentrado. Por eso es que se desarrolló esa tecnología. Pero conforme han pasado los años decidimos finalmente bajarlo a la zona no muy lejana de Huaral, en la zona de Río Seco, y hemos construido una planta con tecnología danesa, cero contaminación por supuesto, donde esencialmente lo que hacemos es traer los concentrados con alto manganeso y alta plata, los traemos a Río Seco, los lixidiamos y de esa lixidiación salen tres productos. Sale un concentrado de plata con menos manganeso, que ya es perfectamente vendible, producimos sulfato de manganeso como subproducto, que se utiliza como nutriente en la agricultura, y producimos un poco de yeso que lo devolvemos a la mina y lo depositamos en la cancha de relaves. Hoy día el sulfato de manganeso que se produce en Río Seco es el 10% de la producción mundial de sulfato de manganeso que se utiliza en la agricultura. Alguien en su sano juicio puede decir que la minería está en contra de la agricultura cuando produce nutrientes que pueden ser utilizados por los agricultores de nuestro país y del resto del mundo. Realmente eso es lo que sí se puede hacer con estos procesos. Es un proceso innovador que agrega valor al concentrado, un proceso que remueve el contenido de manganeso del concentrado de plata y que permite la producción de sulfato de manganeso y permite incrementar las reservas. Fíjense, este es un caso muy interesante de tecnología que pone en valor un recurso natural. Como a 7 kilómetros de la mina de Uchuchacua, ya en Cerro de Pasco, ahí no sé cómo vamos a hacer con el tema del canon minero, porque es una mina que va a estar en Cerro de Pasco y en el departamento de Lima, ya tendremos nuestros problemas sociales sobre eso en algún momento seguramente. Lo cierto es que hacia la zona de Cachipampa, que es la pampa que ya lleva hacia Cerro de Pasco, hemos encontrado un yacimiento que se llama Yumpac, también de alto contenido de plata, pero con muchísimo más manganeso. El mismo tipo de mineral, pero ya estamos hablando de 30% de manganeso, casi casi una mina de manganeso. El problema es que el manganeso no tiene un gran valor. Y entonces, ese yacimiento no hubiese tenido valor si no fuera porque tenemos la planta en Río Seco. La tecnología pone en valor el recurso natural. Así como en el caso de Yanacocha, yo les comentaba que la tecnología de la lixiviación en pilas puso en valor el yacimiento de Yanacocha, muchos yacimientos tienen valor única y exclusivamente por la tecnología metalúrgica o mineralúrgica, como se dice en Francia, que podemos aplicar para agregar valor. También estamos haciendo investigación, investigación para ver cómo podemos separar el cobre del arsénico. En el Perú existe muchísimo cobre arsenical, lo que se llama enargita. En el caso de Cerro de Pasco, en el caso de Toromocho, en el caso de La Granja, en Cajamarca, hay muchísimo cobre arsenical. Y por supuesto en Chile también. La industria, la industria minera en su conjunto, ha venido investigando, tratando de buscar una solución para el cobre arsenical. Pues nosotros creemos que tenemos una solución que ya la hemos probado en batch por lotes y también ya la estamos probando con procesos continuos y que esperamos poder aplicarla seguramente en el corto o mediano plazo. Es una tecnología que por supuesto hemos patentado. En el Perú no hay muchas patentes, se discute mucho de eso. Pues en Río Seco hemos puesto una planta donde hemos venido procesando los concentrados que vienen de la mina de Colquijirca, de Marcapunta en realidad, de Sociedad Minera El Brocal, y vamos a comenzar a probar los concentrados con arsénico que también vienen de la mina de Llanacocha. Ustedes saben en la parte de abajo de los óxidos en Llanacocha hay cobre pero que tiene arsénico. La única manera de agregarle valor al cobre arsenical, no solamente, como insisto, de Cerro Pasco, de Brocal, de La Granja, de Galeno, de Toromocho, es logrando un residuo de arsénico que sea estable en el tiempo y por lo tanto no contamine en el largo plazo. Así que nosotros estamos con este Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y por supuesto esta barra de cobre es producto de esa investigación. Seguramente es una de las barras de cobre dentro de lo que es un laboratorio más cara del mundo pero esto es lo que demuestra que el proceso sí funciona y que por supuesto podemos separar el arsénico del cobre. Compañía de Minas Buenaventura es una empresa que fue fundada hace 63 años. Nosotros operamos minas de tajo abierto como es el caso de las minas en Cajamarca, La Sanja y Tantahuatay. Operamos o no operamos pero somos parte de Llanacocha y somos parte de Cerro Verde y todo eso tiene pues tajos abiertos. Pero también sabemos de tecnología de minería subterránea como es el caso de la vieja Julcani en la provincia de Angaraes en el departamento de Huancabelica, la mina de Uchuchacua en Hoyón en el departamento de Lima, Mayay también en Hoyón una pequeña mina productora de plata, Orcopampa que está produciendo en la provincia de Castilla, en el departamento de Arequipa y tenemos un proyecto que estamos terminando de construir en Tambomayo, en la provincia de Cayoma, ahora han sufrido este sismo tan fuerte que esperamos en Tambomayo estar produciendo hacia noviembre de este año con una inversión de más de 340 millones de dólares a 4.800 metros de altura. Yo, la verdad es que el tema de la altura, mucha gente en Lima, desde la comodidad de Lima, de la comodidad de Miraflores o San Isidro, como que la gente vive de espaldas a la sierra. En Tambomayo, que está a 4.800 metros de altura, para llegar ahí hay que pasar por 5.300. La gente habla pues de ticlio como si fuera una gran cosa. 5.300, la cordillera de los Andes hacia el sur va subiendo y por supuesto estamos trabajando también un proyecto en Moquegua que se llama San Gabriel que también es interesante. Fíjense, la tecnología, yo no sé si se puede aplicar, si se puede decir que es tecnología, pero el tema de los estudios de impacto ambiental y los talleres que se tienen que hacer con las comunidades es muy interesante. San Gabriel, que tuvimos nuestro taller hace como mes y medio y que por supuesto la comunidad nos ha aceptado, ojo que no nos da licencia, nos acepta, porque hay que hablar con propiedad. Ese taller participativo, ese taller para la aprobación del estudio de impacto ambiental es el primer taller que se ha realizado en Quechua, en el Perú. Yo creo que en el Perú también tenemos que aplicar un poco tecnología de la comunicación en el Perú y en la Sierra del Perú donde se habla Quechua, uno no puede ir a hablarles en castellano. Hay que ir y hablar en Quechua y hay que valorar cada vez más el Quechua. El sector minero tiene pues retos muy importantes tecnológicos de las operaciones, pero también tiene retos muy importantes en el frente social para poder ser aceptados, para poder demostrar que estamos contribuyendo. Pero para poder hacer esa contribución, poder generar más recursos, lo que necesitamos es aplicar muchísimo más tecnología. Yo estoy a disposición para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, me siento. En principio para agradecerle al ingeniero Roque Benavides su excelente exposición y vamos a dar paso a unas preguntas algunas preguntas que sean muy precisas porque justamente nuestro expositor tiene otros compromisos entonces estamos con el tiempo un poco apretado Alcen la mano por favor Gracias, estimado colega Roque Benavides su exposición muy interesante quería saber si a través de su empresa Buenaventura ustedes van a contribuir para que el gobierno pueda ser exitoso uno de sus principales objetivos que es dotar de agua a todo el pueblo peruano Gracias Es evidente que el tema del agua es lo fundamental lo fundamental porque es un derecho humano tener agua Creo yo que el tema de la dotación de agua tiene que ver primero con el cuidado de la calidad de agua y en ese sentido definitivamente estamos comprometidos al cuidado del agua y por supuesto el cuidado del medio ambiente Hasta donde yo entiendo y no soy un especialista en urbanismo ni mucho menos El problema de dotar agua por ejemplo en las zonas rurales cuando hay una casita en la punta del cerro es muy difícil dotar agua a esa gente humilde que también tienen derecho a tener agua Hay que buscar soluciones innovadoras en ese sentido y creo yo que como la energía solar tendrán que haber pues formas de dotar agua a esas poblaciones En términos de las ciudades es increíble me decían yo estuve anteayer en Cajamarca antes de esta administración de Sedacaj el 40% del agua que procesaba Sedacaj se perdía el 40% en Cajamarca Estoy hablando de la ciudad de Cajamarca no estoy hablando del departamento Entonces hay que tener pues mucho más eficiencia en el uso del agua en las zonas urbanas Y por supuesto un tema medioambiental que mucha gente critica pues al sector minero como si fuéramos los parias en la sociedad ¿Cuántas plantas de tratamiento de aguas servidas hay en el Perú? Entiendo yo que solamente hay 6 ciudades en el Perú que tienen plantas de tratamiento de aguas servidas Yo me pregunto ¿Y qué pasa con el resto de las ciudades? ¿Qué pasó con los gobiernos locales? ¿Qué pasó con las inversiones? ¿La priorización de las inversiones? Yo estoy con usted porque creo que ese es el objetivo de la pregunta de que hay que priorizar agua y desagüe y creo yo por lo que ha dicho en su campaña el presidente Kuczynski él se va a abocar a eso y yo creo que todos los peruanos no solamente el sector minero tenemos que respaldarlo Buenas noches Ingeniero Roque felicitaciones y siempre es un gusto poder escucharlo no solamente por su conocimiento personal sino también heredado Bueno definitivamente innovación en minería no es una opción sino es una obligación entonces dicho eso creo que se perdió una oportunidad importante en cuanto al beneficio tributario por inversión en I más D más I cuando nos ha llevado a la delantera una empresa privada que es Bacus cuando creo yo desde mi punto de vista debió haber sido la minería con tanta innovación y oportunidades de desarrollo e investigación hay ¿Cuál es en todo caso su apreciación sobre esta ley y cómo se va a tomar en cuanto a la minería? Yo creo que se ha hecho un trabajo interesante en los últimos años yo creo acá me ha tocado estar de expositor junto con con la doctora Gisela Orgeda de Concitec creo que se ha hecho muy buen trabajo en promover la ciencia y la tecnología y por supuesto la investigación y la innovación nosotros creemos firmemente que todos los procesos industriales y por supuesto los procesos mineros tienen que abocarse a tener mucha más inversión en ciencia y tecnología pero más allá de eso creo que depende de los mecanismos de mercado para promover de que hayan más patentes en el Perú todavía no tenemos tantas patentes como hay en otros países y creo yo que ahí sí viene la hermandad entre la universidad y la industria creo que hay que integrarnos mucho más con las universidades para que también se investigue en las universidades creo que por ahí está el camino gracias general buenas noches excelente presentación muy interesante mi consulta es referente al tema usted está hablando sobre temas de eficiencia tanto en los recursos y mi pregunta era por el tema de energía si bien es cierto el Minen sacó el tema que la minería utiliza mucha energía también la parte comercial pero más se está viendo por tema de gobierno que la eficiencia energética apunte gracias apunta al tema poco comercial residencial y el tema de industria no sé cuánto podría tal vez una de las tantas empresas que tiene Buenaventura certificarse en 50.001 en eficiencia energética nosotros en Buenaventura no sé si soy el especialista para contestar en la eficiencia energética pero lo que sí puedo decir es que todas nuestras operaciones están con el sistema interconectado nacional y por supuesto nosotros generamos más de 120 megavatios con la puesta en marcha de Guanza en el Valle de Santa Eulalia que construimos hace un par de años y tenemos varias mini hidroeléctricas nosotros siempre nos gusta decir que estamos en una industria no renovable porque evidentemente lo que se produce no se vuelve a producir pero con energía renovable entonces ese es un un aspecto de contribución que que nosotros por supuesto valoramos en cuanto a la eficiencia energética por supuesto cuanto más eficientes seamos en el en el en el uso de la energía nos permite vender más energía al sistema interconectado hoy día compañeros de la Buenaventura vende al sistema interconectado somos excedentarios en términos de energía pero eso no le quita que los equipos que utilicemos en las minas tienen que ser lo más eficientes en términos de consumo de energía señor buenas noches felicitaciones por sus contribuciones en innovación tecnológica y mi pregunta va en el sentido de que si usted nos pudiera dar alguna primicia sobre la patente que nos habló acerca de la separación de arsénico de los concentrados de cobre si sería posible cuánto quisiera darle una primicia lo único que le puedo decir es que ya está patentado pero no es que es interesante uno diría y la percepción general es que la minería no está pues tan orientado a la tecnología la hemos patentado en Estados Unidos Canadá en el Perú por supuesto de lo que se trata es de un proceso sin presión o sea con presión atmosférica y eso es lo que hace distinto el proceso a tantos otros procesos que se han inventado en el pasado y por supuesto que el residuo es la escolarita que esencialmente es un residuo estable en el tiempo hay otros procesos que sostienen que los residuos de arsénico son estables sin embargo hay la duda en el mercado o en la tecnología si es que realmente son estables nosotros como digo hemos estado investigando y hemos llegado a un proceso que consideramos que puede funcionar la verdad es que en estas cuestiones tecnológicas tampoco es que se puede asegurar de que va a funcionar hasta que no tengamos una planta en operación lo que estamos haciendo es probando los distintos minerales y por supuesto cada mineral es distinto y hay que buscarle un poco la forma de procesarlos hoy día hemos probado con los minerales de marca punta en el cerro de pasco vamos a probar como dije con los minerales con arsénico de llanacocha y veremos si después más tarde no podremos probar con los minerales de toromocho o de la granja pero es un proceso la investigación es un proceso lo que si hemos hecho es asegurarnos de patentar ese proceso bueno ahora hay una pregunta en el chat de parte de Victoria Matos Salinas pregunta ¿por qué no crecen las zonas mineras? y dice que se refiere al crecimiento económico ¿por qué no crecen? crecen las zonas mineras ¿por qué no crecen las zonas mineras? es interesante yo le agradezco por supuesto la pregunta fíjense a mí siempre me impacta el caso de Cajamarca se dice que Cajamarca sigue tan pobre como antes si uno revisa el índice de desarrollo humano y hay que basarse en cifras somos ingenieros hay que basarse en cifras el índice de desarrollo humano de la encañada donde está el yacimiento de Llanacocha es hoy día un lunar positivo en el Perú es una zona con alto índice de desarrollo humano y entonces ustedes dirán pero Cajamarca sí pues Cajamarca es un departamento muy grande y ciertamente no hay un impacto positivo de la minería en la zona de San Ignacio y Jaén que está al norte del departamento eso es evidente y eso tenemos que reconocerlo lo que no se puede pensar es que un yacimiento minero va a solucionar el problema de todo un departamento pensar pensar que qué sé yo Cerro Verde va a tener un impacto sobre todo el departamento de Arequipa no tiene un gran impacto sobre la ciudad de Arequipa y sus alrededores por supuesto lo que nosotros necesitamos es tener más yacimientos en operación que permitan agregar valor a todas esas regiones donde se opera un día tuve una experiencia única realmente y la comparto con ustedes se me invitó a hablar sobre el tema que uno conoce que es el sector minero a la a la Universidad San Ignacio de Loyola y fue con chicos creo que de los primeros años y se me después de terminar mi exposición se me paró un muchacho que hablaba muy como serranito y dijo señor, señor la minería lo único que ha traído a mi departamento es destrucción y contaminación y entonces yo le dije ¿y de qué departamento vienes? yo vengo de Apurímac en ese momento no estaba operando por supuesto las bambas le dije has de saber que en Apurímac no existe una sola mina de las que estoy hablando lo único que existe en Apurímac en ese momento era minería informal yo he venido a hablar de la minería responsable de la minería que cuida el medio ambiente la minería eficiente de esa minería he venido a hablar yo creo que no hay derecho que el departamento de Apurímac donde está por supuesto ese cambio de alineamiento de los Andes como ustedes lo han visto pasa pues de este a oeste los Andes normalmente están casi sur-norte ahí en esa zona pasa de este a oeste ahí hay una gran falla una gran falla que ha permitido la mineralización y que por supuesto ahí está Chancas y está el proyecto nuestro de Trapiche y por supuesto está Bambas no hay derecho que en Apurímac uno de los departamentos más pobres del Perú recién tengan la primera mina técnica como es las Bambas cuando deberían de tener muchísimos más yacimientos en operación decir que la minería lleva pobreza a Apurímac es una barbaridad las Bambas está operando ¿qué? hace escasamente un año pretender que por un año de operación se solucione el problema ancestral de pobreza de Apurímac es una barbaridad lo que nosotros necesitamos es generar más actividad económica pero no solamente en minería en agricultura en turismo por supuesto se necesita esta infraestructura es muy fácil el deporte nacional de señalar con el dedo acusador la minería trae pobreza si no y por qué no analizamos hay tres dedos que nos señalan a nosotros por qué no somos un poco autocríticos y decimos por qué no desarrollamos otros otras industrias otras actividades económicas y les damos más oportunidades especialmente a la gente de la Sierra del Perú el Perú no puede seguir viviendo con este centralismo agobiante no puede vivir de espaldas a la sierra creo que nosotros tenemos la obligación de darle oportunidades al poblador del Ande y creo que el sector minero puede contribuir enormemente en ese aspecto bueno le agradecemos al ingeniero Roque Benavides su excelente exposición y lo comprometemos desde ya para que haya otra posibilidad de que nos vuelva a exponer sobre otros aspectos del sector minería ¿no? un fuerte aplauso para él y un pequeño porque gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.